Repudiable lo que ocurrió, o sea, casi no nos están quedando bombas de benzina en la comuna de San Antonio y además el riesgo que podría haber implicado una explosión, podría haber explotado la mitad de la ciudad si no se hubiese controlado a tiempo y no hubiésemos tenido ahí el resguardo policial. Creo que de verdad son ya niveles de violencia que no tienen nada que ver con las manifestaciones y efectivamente creo que nos están ocupando, están ocupando a las manifestaciones, se están aprovechando y de alguna manera los manifestantes cuando quieren hacer estas marchas y creen que no pasa nada, yo creo que hoy día están siendo cómplices también de estos delitos. Rechazamos absolutamente ese grupo de vándalos que destruye, que pone en peligro y pone en riesgo la vida de decenas y cientos de San Antonino. En el caso de anoche, en el incendio del servicio centro COPEC, por supuesto que pusieron en riesgo la vida de los vecinos de la población Barros Luco, la vida de los vecinos de la población Villa Las Duna, la vida de los vecinos de la población Estoril. Y es por ello que, ¿no es cierto?, rechazamos ese tipo de acciones que solo logran destruir y poner en riesgo la vida de otros. Junto con ello, manifestar que ya en daños en el espacio público, en semáforos, refugios, señalización, pavimentos, demarcación, campanas de reciclaje, etc., ya llevamos 526 millones de pesos que no los tenemos, ya que estamos viendo cómo vamos a lograr, ¿no es cierto?, recuperar esos daños. Gracias.